Ley Misionera de Eficiencia Energética Una nueva ley de la legislatura se suma al paquete de normas diseñadas con criterio de sustentabilidad y en respaldo a las políticas ambientales de vanguardia que aplica Misiones. La norma establece un sistema de catalogación de los inmuebles por su consumo eléctrico y promueve estándares de eficiencia, ahorro y cambios de hábitos hacia un uso racional de la energía. Yerba, más producción y mejor precio. La producción de yerba mate viene superando ampliamente los volúmenes proyectados luego de la escasez hídrica del último verano. Las lluvias intensas de los últimos meses favorecieron la brotación y minimizaron las pérdidas. Además, el precio sigue creciendo y se paga al contado. Buen momento en el sector y productores acompañados por el Estado Misionero. Discapacidad con acceso a terapias. El sistema sanitario Misionero brinda recursos para el tratamiento de pacientes con inclusión y universalidad. Terapias para personas con discapacidad se desarrollan en hospitales y en centros especializados, como es el caso del IMEFIR en Posadas. Garantía de acceso a derechos y también a igualdad de oportunidades en materia salud. Y también hoy te hablamos de más chacras sustentables. La expansión del uso de biofertilizantes entre los productores misioneros es una realidad que se traduce en mejores rendimientos, sin afectar el suelo con productos nocivos. Las chacras con yerba, té, frutas y hortalizas muestran resultados positivos. Una política de Estado que se multiplica con mirada ambiental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!